Hola amigos, aprendamos algunos phrasal verbs en inglés con Luke. Los phrasal verbs son verbos compuestos por un verbo y una preposición o adverbio. Estos no tienen una traducción literal, sino que son idiomáticos. Veamos algunos. Look after significa cuidar. Look after. Look for significa buscar. Look forward to significa esperar con ansias. Look forward to. Look out significa cuidado. Look out. Look up to significa admirar. Look up to. Look down on significa despreciar. Look down on. Look back on significa recordar. Look back on. Déjanos ejemplos en tus oraciones usando phrasal verbs. Hasta aquí por hoy. Nos vemos en la próxima. See you next time.